El manual de los manuales jamás se equivoca. Enseña a examinarlo todo y retener lo bueno. Pareciera que todo el tiempo debiéramos desechar lo negativo, desechar lo malo, desechar los problemas y enfocarnos en todo lo bueno que nos ocurre. En las flores de tu jardín. Mira en tu jardín las rosas entreabiertas y nunca los pétalos caídos. Observa en tu camino la distancia vencida y nunca lo que te falta todavía. Guarda de tu mirar los brillos de alegría y nunca las nieblas de tristezas. Debes elegir todo el tiempo. Retén de tu voz carcajadas y canciones y nunca los gemidos dolorosos. Conserva en tus oídos las palabras de amor y nunca las de odio. Graba en tus pupilas el nacer de las auroras y nunca tus ponientes lastimosos. A veces en las tardecitas me encanta ver el atardecer aquí en el campo. Un buen consejo es que conserves en tu rostro las líneas de la sonrisa y nunca los surcos de tu llanto. Cuenta a los hombres el azul de tus primaveras y nunca las tempestades del verano. Debes elegir permanentemente a retener lo bueno. Guarda en tus mejillas solo las caricias disfrutadas. Olvida las bofetadas recibidas. Conserva de tus pies los pasos rectos y puros y olvida los caminos equivocados. Recuerda con placer tus escaladas y olvida las desilusiones del descenso. Cuenta y muestra las medallas de tus victorias y deja de lado las cicatrices de las derrotas. Recuerda siempre los días en que fuiste agua limpia. Olvida las horas en que te sentiste pantano. Mira de frente el sol que existe en tu vida. Ignora la sombra que queda atrás. Debes recordar que la flor que se abre es más importante que mil pétalos caídos. Y solo un mirar de amor puede llevar consigo calor para entibiar muchos inviernos. Sea optimista y no te olvides que en la profundidad de las noches sin luna es donde brillan mucho más las estrellas. Que tu vida sea un jardín florido. En cualquier lugar del mundo donde te encuentres hoy ahí donde estés, ahí en ese lugar yo te invito a orar juntos y decirle querido Dios derrama sabiduría en mi vida. Ayúdame a andar por sendas que debo aprender. Enseñame a valorar todo lo bueno las flores, el amanecer, las alegrías, las caricias llena de mi corazón de amor y me vacío de todo rencor, de todo odio siempre esperando que lo mejor está por venir. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas debes aprender cuando mires los atardeceres, los amaneceres, cuando mires el océano? Detente en todo lo maravilloso que te rodea. Examínalo todo como dice el manual de los manuales y sólo quédate con todo lo bueno, llenate de lo bueno. Habla el bien permanentemente. De esa manera podrás disfrutar de una felicidad impresionante en tu vida. Si te agrada este video, si llegó a lo más profundo de tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más cinco nueve ocho nueve siete diez veintidós setenta y siete. Amén.